Listo. Vladimir, ¿cómo estás? Buenos días. Sergio, feliz día. ¿Cómo te encuentras? Bien, hermanito. Gracias a Dios. Bien. Un poquito de calor, pero bueno. Y listo para el partido de hoy, ¿no? Por lo que veo. Sí, señor. Colombia, Uruguay. Vamos a ver. Ya no lo dije por Colombia, pero bueno. No me caigan encima, sino por Uruguay. Eso va a ser un choque de titanes, ¿no? Me parece que va a ser el partido de la semifinal más emocionante, porque, aunque por supuesto Argentina es la ganadora, la mundialista, el juego con Canadá, digamos, aunque hubo oportunidad para lucirse, era un poco más desproporcionado que lo que creo que vamos a estar viendo hoy con Uruguay y con Colombia. Y que gane el mejor, lo que nos importa es que va a quedar en manos de uno de nuestros países de América del Sur. Así que, pues, genial. Así es. Que lo podamos celebrar. Tal cual, tal cual, Vladimir. Preguntan a qué hora es. Estás a las 8 de la noche. 8 de la noche. Y a las 3. Y mención especial, Sergio, perdóname que te ataje, y mención especial para nuestro equipazo Venezuela, ¿no? Creo que ha dejado, no solamente muy en alto el país, sino ha demostrado que con ganas, aunque no se cuenten con los recursos, pero con ganas y una buena planificación, se puede ganar. Y esto vale para lo que está por ocurrir el 28 de julio, desde julio, que ahora lo vamos a estar comentando. Bueno, precisamente la de Emil, con Mila Salventoso de julio, digamos que la noticia del momento es estas nuevas tramas que está ahora... Fíjate tú, no había pasado nada. Digamos que todo estaba, en teoría, tranquilo, relativamente tranquilo, ¿no? Y de repente, entonces, surge... Es que esto es... Uno lo cuenta y no lo cree. Yo, porque, bueno, uno lee las noticias y lo dice, pero los paramilitares... Es que tú, paramilitares colombianos dicen que la oposición tiene un plan orquestado para generar su sobra en el país, violencia, qué sé yo. Entonces, el fiscal abre una investigación por lo que dicen los paramilitares, o sea, le prestan atención a unos supuestamente paramilitares que no sabemos tampoco quién lo dijo, porque eso es el comentario que ellos han hecho. Todo esto, pues, tiene un objetivo y ya sabemos, ya de hecho, ayer lo reclamaban algunos voceros, como es el caso de Enrique Márquez, el Partido Comunista de Venezuela también lo han manifestado. Te pregunto, Vladimir, ¿son, no sé, patadas de ahogado, tal vez? Bueno, definitivamente ellos, en efecto, están bajo ataque. Cuando digo bajo ataque, es un ataque político. Y es que no hay manera de que le ganen votos a la oposición. Así de sencillo. Yo creo que la máxima expresión del terror que está viviendo esta gente fue la manifestación y la caravana que se dio en Barinas, el estado natal de Hugo Chávez, donde nadie antes podía entrar sin la bendición de la familia Chávez, comenzando por el padre hasta el último de los hijos de la familia Chávez. Pero ahora no. Resulta que es un estado que no está controlado por el chavismo, y no solamente no está controlado, sino que los propios chavistas, que fueron los que con mucho orgullo decían, este estado solamente le pertenece a los Chávez y pues definitivamente estamos acá y no vamos a permitir que entre nadie de la oposición porque era imposible entrar. Ahora hacen todo lo contrario. Reciben con vítores, reciben pero por miles de personas a estos líderes opositores, hablando de María Corina Machado y en Mundo González, pues por todo lo alto. Entonces, claro, cuando hablamos de Barinas, cuando hablamos de toda esta área del occidente, digamos el suroccidente del país, tenemos que pensar en guerrillas. ¿Y por qué en guerrillas? Porque el ELN, en efecto, está instalado en Venezuela. Eso lo sabemos. La directiva del ELN, la directiva de la cúpula de la FARC, está también en Venezuela. Y por supuesto, ellos tienen que venir con este libreto de generar, de lo que dicen, de que la oposición tiene un plan para generar zozobra. Claro que sí. Es que la zozobra está porque están a punto de perder. Esa es la realidad. Ahora, violencia no tiene ningún sentido. Y el mejor ejemplo es que estamos a menos de que 10 días o menos, no sé qué, creo que son 10 días los que estamos nosotros del 20 días de las elecciones. 18 días. 18 días. Gracias. Aquí llevamos el conteo tranquilo. Gracias, buenísimo. Entonces, estamos a 18 días de las elecciones y hasta ahora no se ha dado el primer hecho de violencia en ninguna concentración de la oposición venezolana, que ya no se puede llamar oposición. Es el liderazgo venezolano que aún no ha llegado al poder. Así lo veo yo. Ahora, Vladimir, justamente no solamente generar zozobra, o es lo que dicen ellos, sino que yo siento que efectivamente el pueblo ya no los reconoce, digámoslo así, ¿no? Porque, por ejemplo, ayer estuvo Maduro, estuvo Cabello, en Cumbaracoa, parte, digamos, me imagino, haciendo campaña en Cumbaracoa para decir que, bueno, que ahora sí le prestaron atención a esta gente, pues, todo lo que vivieron. Y había, hay un video que ha rodado por allí donde una joven le hice dos dados casi que, mira, o sea, no creemos nada a esto, demuestren los hechos. O sea, se perdió, siento que se perdió el miedo. La gente dice, mira, inclusive, Vladimir, ha habido cierres de negocios que lo comentamos la semana pasada, cierres de negocios. Se llevaron presos al que condujo el autobús de aquí para allá, el que llevó el sonido de aquí para allá, el motorizado que llevó al mundo. O sea, a todo el mundo se los quieren llevar presos. Pero con todo y eso, la gente no ha perdido el miedo y estoy seguro que lo que va a haber el día de hoy en la Suárez va a ser impresionante como lo que hemos visto en los demás eventos de la oposición. Así es, descomunal. Y también hay una información que yo no he podido confirmar, pero entiendo que incluso una doctora, una médico, también fue despedida, ¿cierto? Sí, una médico en Apure fue despedida, exactamente. Por tomarse una foto con Mara Corina. Entonces, bueno, ya cuidado si ustedes están durmiendo y sueñan con Mara Corina o con el mundo porque van a ir presos también, ¿no? Es lo que pareciera. Y es que la desesperación es, yo creo que nunca se había visto algo de este nivel, ¿no? Y me encanta como tú lo planteas porque cuando se pierde el miedo hay varios elementos. Uno, es porque ya uno se arriesga a las consecuencias de la pérdida del miedo. O dos, porque la persona o el grupo que te controlaba ya no tiene cómo controlarte porque no tiene nada para darte. Y eso creo que fue lo que ocurrió con Cabello cuando llegó a Cumanacoa porque ya la caja de CLAP no existe, ya el médico cubano no está donde supuestamente tenía que estar, ya la misión Robinson no te está dando los libros para estudiar, ya no hay ningún tipo de ayuda ni ningún tipo de posibilidad de poder depender del Estado quien te mantenía un control social enfermizo y pues finalmente al no existir eso pues ya digamos que el miedo se disipa porque no tienes nada que perder. No hay cómo castigarte más allá de meterte preso dos o tres días y después soltarte. Entonces eso es lo que vimos con esta chica, con esta señora en esta barriada, en esta organización en Cumanacoa y es lo que estamos viendo con la gente que sigue apoyándolos a riesgo y todos, cada uno lo van metiendo preso pero por cosas que ya no tienen ningún tipo de sentido. Ahora cierro la idea de esta manera. Si no hubiese sido el ELN el que dijo lo que dijo o el grupo o la guerrilla o lo que fuera que dijo lo que dijo y que activó al fiscal Tarek Williazap a investigar el hecho y lo hubiese dicho cualquier opositor venezolano, ese opositor venezolano hoy estaría preso por incitación al odio y por quien sabe que otra cosa. Entonces vemos cómo en definitiva la justicia ya ustedes lo conocen muy bien no sirve, no funciona, no hay manera de conseguir la imparcialidad que tanto ellos tratan de vender pero que es imposible de demostrar. Alguien comenta por aquí y quiero progresar para tocarlo contigo Laemir, ¿sientes que hay triunfalismo por parte de la oposición? Sí, lo siento y creo que es bueno. ¿Es bueno? Creo que es bueno, sí, porque a pesar de las elecciones y los procesos electorales previos donde también ha habido cierto tipo de triunfalismo los pies no han estado sobre la tierra no hemos entendido claramente cuál es el contexto en el que estamos aquí la realidad es distinta la gente está clara de que es muy difícil ganarle al régimen en elecciones ya en ese punto ya vamos ganando en segundo lugar la gente estuvo clara y basta con que revisemos nuestros programas hace más de un año decíamos la única manera de que lleguemos hasta el final y que se consiga son dos cosas que Mara Corina esté por encima del proceso electoral que no se vaya por la vía de evitar el voto de la abstención y que la población venezolana se divorcie de la oposición venezolana y se encargue de apoyar en masa a este movimiento que se ha creado y es lo que ha ocurrido hasta ahora entonces si tú tienes estos dos factores juntos todo lo demás tiene que desencadenarse número uno los testigos de mesa los observadores aquellas personas que estén activadas para votar los que están dentro del país que van a tener la oportunidad de ejercer el voto los que estamos afuera del país que estamos apoyándolo como podemos porque la mayoría no podemos ejercerlo entonces con todos esos factores juntos más lo que yo sigo insistiendo que espero que esté ocurriendo que sea una negociación interna con una amnistía para que estos tipos se vayan si se suman todos estos elementos definitivamente tenemos el derecho y tenemos una posibilidad clara que nos lleva a estar a sentirnos de alguna manera con una ventaja que no habíamos sentido por mucho tiempo Vladimir o sea digamos que todo parece indicar que efectivamente encuestas manifestaciones de calle todo parece indicar que la oposición gana este proceso electoral tú bien has comentado en ocasiones anteriores que la trampa siempre se ha venido haciendo desde el punto de vista de las inhabilitaciones del bloqueo de campañas como esta de buscar este tipo de planes en teoría desestabilizadores llegamos al proceso de elecciones el próximo 21 de julio llegamos al día de las elecciones digamos porque seguimos superando todos estos obstáculos llegamos al 28 de julio te pregunto ¿se puede hacer trampa ese día en el consejo electoral por ejemplo? la respuesta es sí la respuesta es sí sin ningún problema a las 2 de la mañana a la 1 de la mañana puede salir el presidente del consejo nacional electoral a decir que Maduro ganó por por 50 millones de votos cosa que ni siquiera tenemos en habitantes y ¿qué va a pasar? o sea eso puede ocurrir y se puede demostrar la trampa y se puede hacer todo lo que uno quiera hacer y si tú no tienes el apoyo de los poderes del estado no va a haber manera alguna de que tú puedas resolver el problema pero eso lo pueden hacer mi pregunta es la siguiente supongamos que hay esa trampa a nivel técnico eso lo pueden hacer a la vista de observadores internacionales que están en Venezuela por ejemplo por supuesto lo pueden hacer a la vista de quien sea y lo han hecho ya esto no es nuevo lo que pasa es que insisto aunque tú tengas observadores internacionales que digan lo que digan no hay manera práctica para implementar un mecanismo de sanción que elimine la falta que se está cometiendo no lo hay la única manera que existiera es que tuviésemos un tribunal supremo de justicia independiente tuviésemos una fuerza militar independiente pero no existe eso entonces pero creemos todavía en el voto claro pero por allá donde voy insisto en que el punto determinante está voto masivo observación y defender el voto por supuesto en la medida de las posibilidades pero además insisto en el tema de la negociación si se logra esta negociación efectiva con los militares con las fuerzas jurídicas en Venezuela etcétera ahí si va a ser secuestra arriba el robo del proceso electoral y si hay una votación masiva que creo que va a ser lo contundente va a ser va a ser y lo que les dije hace dos semanas que conversamos tú y yo a mi modo de ver tanto chavistas como opositores van a salir a votar por la oposición venezolana no van a salir a votar por Maduro los chavistas van a salir a dar un voto castigo y los opositores van a seguir votando como siempre por la alternativa que tengan en sus manos y esta alternativa es en este momento el mundo González así que se hace mucho más difícil cuando tú tienes aquellos que fueron chavistas de base que no van a votar por ti por eso es que hoy en día estamos nosotros conectados aquí e insisto en mi argumento hace dos semanas y hay personas que se sienten del corazón chavistas que seguramente están conectados con nosotros y están de acuerdo con lo que estamos diciendo ha llegado un momento en el que ya hay que hacer borrón y cuenta nueva recuerdo que la gente de AP sacó un reportaje sobre la visita de Marcorina y del mundo a Varinas y salió un señor con un sombrero llanero montado en un caballo hablando diciendo mira nosotros hemos estado aquí 25 años apoyando a esta gente palabras más palabras menos hemos estado haciendo bueno siguiendo lo que ellos han dicho y ha sido todo mentira tras mentira y ya es hora de probar algo nuevo y te aseguro que ese señor hace 10, 15 años atrás andaba con una camisa roja del PSV o del movimiento Quinta República o quien fuera y no lo estoy diciendo para denigrar o para ser peyorativo nada, nada que ver mucha gente confió en el chavismo creyó que esa era una opción y hoy en día se dieron cuenta que fue una gran estafa para su vida destruyó no solamente su capacidad para poder superarse económicamente sino que destruyó a las familias enteras del país seas rico seas pobre alguien al menos una persona en tu familia ya no está presente o porque se fue del país o porque está preso o porque lo mataron o porque se murió por alguna enfermedad que no pudo ser tratada en un hospital es decir y todo ocurrió en un cuarto de siglo en el cual ha gobernado el chavismo donde el argumento del bloqueo también se le cae porque cuando te habla un maduro de un bloqueo y te tienen en su brazo un reloj de 50 mil dólares o su hijo un zapato de 3 mil 500 dólares mientras te está hablando de socialismo entonces la gente dice ya va pero ¿qué está pasando aquí? Claro bueno por eso digo que la oposición ayer hablaba la plataforma unitaria de que ya efectivamente tiene listo el 99% del padrón de los testigos de mesa porque sí creo que va a ser fundamental y vital el resguardo de esos votos creo que va a ser importante para evitar justamente esas trampas que puedan realizarse a última hora tú sabes que yo creo Sergio que con el liderazgo de Marcolina Machado y de hecho nuestro buen amigo Fernando del Rincón hizo una entrevista interesantísima creo que fue ayer hablando sobre este tema que es un fenómeno porque ella no es la candidata pero sigue siendo la gran cabeza de la oposición y creo que va a ser por un buen rato ese liderazgo ha permitido entrar con una estrategia distinta tú te acuerdas cuando no sabíamos si la iban a inhabilitar o no siempre decías que debe haber un plan A un plan B un plan C un plan Z debe estar allí lo que pasa es que no se puede decir cuando llegó el proceso de postulación en el cual se lanza Manuel Rosales y se lanza el Mundo González vemos que hay un ataque directo hacia Manuel Rosales nadie habla del Mundo González con la MUT ahí ya uno comenzaba más o menos a visualizar que algo podría estar ocurriendo allí esa era parte del plan C porque recuerden plan A era Margarina plan B fue Corina Lloris plan C fue Edmundo González o es Edmundo González y yo creo que Margarina está acompañada por un buen grupo de estrategas y digo el mundo también está acompañado por ese grupo y ellos tienen que tener los planes de acción de cara al 28 que tengo el 99% de las mesas ya cubiertas por los puestos testigos y qué va a ocurrir si atacan a uno de estos miembros qué va a ocurrir si no le permiten la entrada a fulano y tal es decir ellos deben tener todo montado no lo pueden decir por supuesto y tienen que tener los escenarios también de qué ocurre si ganamos y nos tratan de robar qué ocurre si ganamos y nos entregan el poder qué ocurre si ganamos y todavía quedan seis meses para entregar porque recuerden que si ganamos si la oposición gana en Venezuela es en enero cuando se entregaría oficialmente el poder en el país entonces hay muchos escenarios que se tienen que estar manejando y muchas estrategias que ni ustedes ni Sergio ni yo vamos a conocer afortunadamente no las vamos a conocer porque definitivamente uno puede cantar la jugada aprovechando que estamos en época de fútbol no puedes cantar la jugada hasta ahora lo que hay que reconocer es que la jugada ha funcionado estamos a 18 días Mara Corina sigue en las calles el mundo se ha convertido en esa figura que se ha necesitado para poder llegar a un futuro que tanto se ha soñado oposición y chavismo se han unido el pueblo ya no hay polarización Sergio ya no estamos viendo el enfrentamiento entre pueblo que lo veíamos antes y tú lo recuerdas bien cuando se mataban a trancasos para decirlo de la mejor manera chavistas y opositores eso ya se acabó ya a donde quiere ir la oposición tiene las puertas abiertas en cualquier ciudad urbanización barrio donde sea pueblo en cualquier lugar tiene las puertas abiertas y eso tiene que estarle dando pero en el núcleo al chavismo y en el núcleo a insisto el componente militar el tribunal supremo de justicia y los poderes del estado que son están controlados por el chavismo tú puedes mantener el control pero ese control se acaba cuando te lo quita quien está siendo controlado y en este caso estamos hablando del pueblo venezolano ¿cómo podría reaccionar el pueblo si la trampa se realiza en horas de la madrugada? pues no lo sé y espero que Margarina tenga la respuesta y qué bueno que no la tenga yo porque no la sé obviamente yo espero el mejor de los escenarios el mejor de los escenarios es que haya un reconocimiento de resultados porque aquí no hay duda yo creo que todos estamos claros por primera vez que aquí no hay absolutamente ninguna posibilidad cero cero posibilidad de que por votos esta gente gane no hay ni que le le equipen la casa hasta de la suegra del abuelo y de que sea no hay manera de que esta gente gane entonces como no hay manera es muy es mucho más difícil hacer la trampa ¿ah que no la pueden hacer? no, claro que la pueden hacer entonces yo me voy por el mejor de los escenarios insisto ojalá y la negociación esté lo suficientemente avanzada con Estados Unidos incluyendo para decirle a este grupo de personas al listado de los que tengan que colocarse ustedes no lo vamos a tocar ustedes se van tranquilitos con todos los millones de dólares que se robaron y aquí no ha pasado nada ojalá y eso ocurriera es muy difícil pero no imposible vamos a ver qué va a ocurrir aquí comentan tanto en las plataformas que estoy leyendo los comentarios todos hablan de que esa noche no se duerme hablan de vigilia efectivamente esa noche no se duerme pero imagínate tú ojalá porque yo digo ellos se jactan digo el régimen de Venezuela no se jacta de decir que tiene el mejor sistema electoral del mundo y son los últimos en dar la información o sea es absurdo que por ejemplo tú recientemente que este año hemos visto elecciones casi que en todos los países y de repente tú ves que la elección en no sé en cualquier país en Paraguay a las dos horas de cerrada las semestras ya primer boletín con el tanto porcentaje de las altas escrutadas o sea en cualquier país del mundo aquí digo en Venezuela pues lamentablemente no hasta que no sean las dos y media de la noche no sé si volveremos a ver la bendita baranda no sé qué va a ver qué se va a observar este año es verdad o sea incluso voto manual que hemos visto como un voto manual se cuenta increíblemente rápido en otros países tú tienes toda la razón y es que lo triste es que en Venezuela no solamente no se pueden dar resultados preliminares como el resto de la mayoría sino todos los países sino que además hay que esperar a que el que está de turno acepte los resultados entonces comienza un proceso de negociación imagínese lo anormal de la política en Venezuela y perdóname que sea tan franco pero lo anormal de la política en Venezuela que aquí no importa cuánta gente se vota y se llega a computar de tal manera en la que salga la autoridad electoral a decir estos fueron y punto no aquí aparte de esto se tiene que ir a un proceso interno de negociación entre los rectores y los candidatos incluyendo el presidente de turno para que se acepten los resultados una cosa que no tiene ningún tipo de lógica en la democracia moderna en nuestro mundo pero bueno es lo que ocurre entonces sí lo que es lo que sospechamos que en Venezuela quien sabe a qué hora iremos a conocer esos resultados cuidado si nos madrugan pero conocer esos resultados pero insistimos dependiendo de cómo se vaya a jugar yo creo que estas dos últimas semanas o poco menos un poco más mejor dicho 18 días estos últimos 18 días van a ser determinantes vamos a ver si hay algún cambio de ritmo por parte del régimen la oposición tiene que seguir como lo ha venido haciendo no tiene que ser más nada yo te lo comentaba a ti hace algún tiempo la realidad es tan dramática que Edmundo González ni siquiera tendría que salir de su casa para ganar las elecciones ni siquiera tendría que ganar con simplemente con que le levantara la mano María Corina Machado ya estaría ya bastaría para ganar y es lo que está ocurriendo pero aún así el mundo está saliendo con María Corina están recorriendo varias áreas buenísimo claro pero qué va a ocurrir del lado del régimen que está perdiendo está contando los días sabe que tiene tiene un fin una caducidad entonces esa es la pregunta que nos tenemos que hacer qué está haciendo ese régimen y cuáles son las consecuencias de lo que puede hacer porque si sabemos digamos un perfil claro el régimen es un perfil de un régimen que es vengativo que se encarga de atacar a todos aquellos que están en contra de él que se encarga de dejar mal a su alrededor y es la realidad a mí me da mucho miedo con algunos elementos pero quiero hacer un paréntesis aquí muy rápido serio porque he escuchado algunos comentarios aquí en Estados Unidos de venezolanos que quería traer acá contigo porque sobre todo por tu audiencia y tiene que ver con esto hay muchos venezolanos que tienen que están en Estados Unidos o en otras partes con asilos pendientes o con en el caso de Estados Unidos con TPS etcétera y ellos incluso ya están viendo la salida política en Venezuela y la están viendo como una amenaza porque creen que si cae el régimen venezolano pues ya sus procesos todos van a ser eliminados y quiero enviarle un mensaje a ustedes que están bajo esa realidad la respuesta es no aunque nosotros ganemos aunque la oposición gane el 28 de julio el mundo González sea declarado presidente y en enero Dios mediante en el mejor de los escenarios tome posesión aún así el TPS se va a mantener en los Estados Unidos el asilo se va a mantener por muchas razones la primera les puedo poner el ejemplo del salvador el salvador tiene más o menos 20 años con TPS y el salvador hace rato que no está no está pasando por circunstancias como la que pasó Honduras hace 12 15 años a causa de un terremoto de desastres naturales todavía el TPS se mantiene así que quiero invitar aquellos venezolanos que se encuentran en este tipo de condiciones acá en los Estados Unidos a que inviten también a sus familiares y amigos en Venezuela a que voten que salgan a votar no tengan miedo porque he escuchado algunos diciendo no mejor es que no voten porque es que me van a quitar no, no les van a quitar nada créanme no les van a quitar nada y la experiencia está en Centroamérica vayan a ver cuánto tiempo tienen con los TPS vayan a ver cómo aún se están dando asilos para centroamericanos dependiendo de cada caso así que mi invitación es esa yo creo que en este momento todos tenemos que apostar a votar todos tenemos que apostar a ganar y todos tenemos que apostar a luchar por la libertad de nuestro país aunque exista siempre un margen en el cual podamos eventualmente perder sí, bueno igualmente el equipo por cierto de la plataforma ha dirigido este llamado Comanditos Exterior así es una página que justamente es comanditosexterior.com donde las personas que viven fuera del país y que no pueden votar por las mil múltiples razones que ya sabemos pueden colaborar con otras personas es decir incluso ayudar económicamente si es la necesidad que tienen para digamos trasladarse en Venezuela a su centro de votación o sea un poco también para instar desde afuera a quienes están en el país o quienes puedan ir a votar pues hacerlo sin ningún tipo de inconveniente así es aquí incluso en Tampa va a haber un comandito S28 las fuerzas políticas que están acá van a estar presentes todo el mundo activado así no haya oportunidad de votar al menos se está empujando de alguna u otra manera se está empujando para que los que están en Venezuela decidan y yo lo dije hace dos semanas y lo repito qué bonito qué buena oportunidad que tenemos en este momento en la cual sólo los venezolanos que están dentro del país van a llevarse esa autoría van a llevarse ese mérito de haber logrado Dios mediante haber logrado la liberación política en Venezuela no hay mejor reivindicación que esa así como Chávez llegó por votos el chavismo está saliendo por votos no está saliendo por ningún otro motivo ni por golpe de estado ni por votos es muy difícil insisto sí no estamos siendo ilusos para aquellos que dicen pero que ustedes no yo estoy claro en que es muy difícil ganarle al chavismo tiene todo el control pero si el escenario está dado pues qué bendición tener la oportunidad que los venezolanos dentro de Venezuela sean quienes digan yo logré cambiar el destino de mi país después de 25 años bajo este régimen chavista que nos dominó y que dividió a todo el país amén amén hermano y bueno efectivamente sí vamos a cerrar quizás como la vez pasada pero no debemos tampoco dejar de orar porque eso también es una lucha espiritual así que sí seguimos también orando pidiéndole a Dios que haya que se dé ese cambio confiamos en que sí va a ser es la primera vez que yo siento que efectivamente viene pero bueno no quiero ilusionarme del todo igualmente voy a actuar de esta manera no solamente con mi trabajo sino también pidiéndole a Dios día a día para que se haga realidad esto que tanto relamos por el bien de nuestro país de todos aquellos que viven en Venezuela de aquellos que quieran regresar lo puedan hacer me encanta ver comentarios de la gente que dice yo me regreso bueno váyase me parece maravilloso si lo quieren hacer váyase váyase a Venezuela hay algunos que dicen que fueron incluso a Venezuela a votar que están allá votando y después volverán chévere qué bueno de verdad qué bueno que haya gente que lo pueda hacer pero bueno yo confío yo confío y discúlpenme si tengo como que esa fea borotada esa fea alterada pero yo confío en que sí va a ser y bueno por supuesto vamos a seguir trabajando para que esto se dé confiando en Dios por supuesto primero que nada hasta ahora ha sido un milagro de Dios lo que ha ocurrido a 18 días de una elección como esta todo ha sido inédito así que pues tu fe funciona y vale la pena y la vida también que también ha cambiado así es y vale la pena orar y pedirle a Dios todos los días para que para que nuestro país finalmente sea liberado y aunque algunas personas de pronto no estén de acuerdo con nosotros en ese punto es determinante hay que entender que lo que pasa en Venezuela no es solamente un tema político hay cosas mucho más profundas que están detrás de 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 Y es fenomenal, porque es que el movimiento ha sido fundamentalmente de gente y no de figuras, no de mesiánicos, ¿me explico? Entonces, qué bueno que eso está ocurriendo. Así que yo también tengo, fíjate, que soy siempre el que digo, bueno, ustedes saben que no estoy seguro, pero yo también tengo una fe increíble por lo que está ocurriendo y eso es lo que estoy pidiéndole a Dios, que finalmente nos ayude a liberar a nuestro país y finalmente nosotros también podamos sumarnos al desarrollo de nuestro continente. Así como lo están haciendo otros países, como, no sé, Argentina, como El Salvador, entre otros. Sí, señor. Amén, amén. Gracias, Vladi, como siempre, un fuerte abrazo. Gracias a todos ustedes también que se conectaron y, bueno, vienen con esta misma onda en la que andamos todos. Tenemos cautela, sí, hay que ir con cautela, pero sin perder la fe. Yo creo que también la Vinotinto nos despertó un poco más ese tema. No perder la fe, exactamente. No perder la fe, hermano, tengo fe y seguimos teniéndola. Fuerte abrazo, Vladi, gracias. Feliz día. Amén, amén, hermano, gracias.